El presidente del estado, Luis Arce Catacora, ha posesionado al nuevo alto mando militar. Les pide trabajar por la unidad, la democracia y la estabilidad del gobierno. En mi condición de presidente del estado plurinacional, quiero pedirles con mucho respeto y compromiso que las Fuerzas Armadas, cohesionadas con su pueblo, trabajemos para lograr la unidad de todos los bolivianos. Trabajemos para defender la democracia, la paz social, así como garantizar la estabilidad de nuestro gobierno, elegido por voluntad soberana del pueblo en el marco de la Constitución Política del Estado. El nuevo mando queda configurado de la siguiente manera. General de Brigada Aérea Jaime Alberto Zavala, comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas. General de Brigada Miguel Ángel Contreras, jefe del Estado Mayor General Accidental. General de Brigada Genaro Ramos Espinosa, comandante general accidental del Ejército. General de Brigada Aérea César Vallejos Rocha, comandante general de la Fuerza Aérea. Contraalmirante Javier Torrico Vegas, comandante general de la Armada. Altyazán Gracias por ver el video.